Un, dos, tres Las palabras Pueden ser mentiras, pueden ser verdades Como el viento libre vuelan y se van a suena el momento en cualquier lugar Las palabras Pueden ser tapadas que no hagan sentir Pueden ser verdades que no hagan sufrir Pueden ser lo todo, pueden ser lo nada Nada es cierto, nada Solo las palabras Cuando nacen del corazón, sin ocultarlo nada Cuando nacen del corazón, sin ocultarlo nada Opa 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 Desde que te vi caminando entre la gente Te siento tan diferente Solo pienso en ti Y es que tú eres como algo que no se toca Pero que me provoca Acercarme a ti Dice Creo que me estoy enamorando más de ti Es que sin darme cuenta Sin darme cuenta Te traigo siempre Y creo que me estoy enamorando más de ti Porque siento que hasta el aire Porque siento que hasta el aire vuele solo Enamorado estoy enamorado Enamorado de ti Y huye Amigo Mumbia Chato Llámonos A ella llévala donde quieras Si te ama, si se quiere ir Dale todo lo que tú quieras Ella quiere todo de ti Ofrésele una linda tarde llena de amor Camina por el parque Regálale una mirada de amor a sus ojos Que son tan bellos A ella dale cosas lindas de amor Hasta hacerla enloquecer Que vivas en su pensamiento En cualquier momento Que no te quiera perder A ella dale cosas lindas de amor Hasta hacerla enloquecer Que vivas en su pensamiento En cualquier momento Que no te quiera perder ¡Opa! Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se rían de mí Pero ella no sabe nada, nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto mirarlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy poniendo loco Loco, loco con ella ¡Otra! 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 Y recuerdos De una tarde tan linda Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos pa' adentro Le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan nunca en la vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan nunca en la vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Una copita de ron para que me dé calor Una copita de ron para sentirme mejor La belleza ya está en su apogeo y yo con los nervios me siento morir La chica me mira de frente, coqueta se ríe de mí Me pita bailar esa chava contente, me pide bailar un cumbión Pero antes que nada yo quiero tomarme una copa de ron Una copita de ron para que me dé calor Una copita de ron para sentirme mejor ¡Vámonos! ¡Opa! La, 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 la La, 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 la No tiene talento pero es muy buena moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que causa sensación sabor Aquí está la cumbia y con el apache mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó Entre los actores gran simpatía por la razón Entre las actrices la simpatía por la razón Es que su talento fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es chapa alante No tiene talento pero es chapa alante Será que ella tiene una cosa preciosa Tiene buen cuerpo y razón poderosa Era el buen cuerpo y es razón poderosa Pero mira lo que son las cosas No tiene talento pero es chapa alante Será que ella tiene una cosa preciosa La que ella tiene una cocha pechosa ¡Tierro! ¡Y nos vemos! ¡Tierro!